Ante todo, quiero dar las gracias a la Fundación y al Proyecto LIFE por contar con nosotros hoy para estar aquí. Aunque sea brevemente, intentaremos daros una imagen global del Proyecto LIFE de Pauurba. Es un proyecto bastante complejo, con más de 30 acciones, en la que participan nuevos socios, que podéis ver aquí. Tenemos tres direcciones generales de la Junta de Extremadura, Turismo y Patrimonio, así como la Dirección General de Sostenibilidad, que es la coordinadora del Proyecto LIFE. Participan también tres empresas privadas, como es Fotex, La Ruina Gráfica y Prefabricados de Extremadura 2002, así como dos asociaciones recenzadas en temas de medioambiente, Terranaturales, que ya habéis conocido antes a José Luis, y DEMA, que es una ONG extremeña con una amplia experiencia en el trabajo con Pimilla. El objetivo fundamental de este proyecto es desarrollar un modelo de gestión de estas cepas urbanas que asegure la conservación del Pimilla a largo plazo. Como he tenido la suerte de que Simón ha hecho una buena exposición sobre los proyectos LIFE, Juan también ha contado unas cosas, igual que José Luis Censo, pero sí necesito, antes de empezar, daros un par de pinceladas sobre estos dos protagonistas de nuestro proyecto, que son el Pimilla y las cepas urbanas. En el caso del Pimilla, como sabéis, es una especie ceparia. Está ligada a estos hábitats que ya hemos estado viendo en las presentaciones anteriores, es una especie ceparia, claramente. Sin embargo, durante la reproducción, siendo una especie de, bueno, de gusta criar en oquedades, tiene antecedentes trogloditas, pues está muy ligada a las construcciones humanas como estas que podéis ver aquí. Nosotros, en el año 2004, desde la Junta de Extremadura, se encargó un censo a CBC Consultores, a una empresa, y el resultado fue que el 67% de la población extremeña, es decir, más del 70% de las colonias extremeñas, estaba en nubios urbanos. Eso suponía que solo el 22% de la población de Extremadura estaba dentro de la red Natura 2000, con las implicaciones que podéis imaginar que eso supone desde el punto de vista de la conservación de una especie amenazada. Muy brevemente os digo que ese fue el punto de partida para decidir desde la Junta de Extremadura que era necesario buscar alguna figura de protección para declarar estos cascos urbanos, que tenían importantes poblaciones de Pimilla, declararlas dentro de alguna figura de protección. Y así se decidió declarar las zonas de especial protección para las aves cepas dentro de la red Natura 2000. Teníamos justo el ejemplo de ese mismo año, en el año 2004, DEMA, que os digo que también establece que es socia del proyecto LIFE, llevaba muchísimos años trabajando en la Iglesia de la Purificación, en Almendralejo, y habían conseguido tener una población en torno a 100 parejas. Y de, pues teniendo esta problemática, se habían buscado soluciones junto con la entonces Dirección General de Medio Ambiente y se decidió declarar las cepas. Por lo tanto, como os digo, se declararon 19 cepas en Extremadura. Bueno, en la actualidad tenemos 19. Ahí tenéis el casco histórico de la ciudad monumental de Cáceres, Plasencia, Plaza de Toros de Trujillo, Jerez de los Caballeros, Acedera, Belvis de Monró y el Castillo, para que os hagáis una idea un poco visual de qué estamos hablando cuando hablamos de las cepas urbanas. Ahora ya sí os digo que este proyecto LIFE se basa en cuatro pilares fundamentales. Obviamente, hablando de que el 70% de la población de primillas están en estas cepas urbanas, hay una parte muy importante de nuestro proyecto que se basa precisamente en eso, en la conservación y gestión de las florenes de reproducción y en hacer trabajo en estas zonas. Pero, obviamente, los cérvicos y los primillas que crean en las cepas urbanas no se alimentan dentro de las cepas urbanas, sino que lo hacen en las zonas alrededor de estas cepas. Por lo tanto, otra parte muy importante de nuestro proyecto es conservar el hábitat de alimentación. Si en todos los proyectos de conservación es fundamental trabajar con la población y hacer sensibilización y divulgación, cuando hablamos de una especie que está tan ligada a los medios humanizados como es el primilla, es fundamental. Y una parte muy importante de nuestro proyecto es trabajar en esa sensibilización de la población local. Y un cuarto bloque muy importante, que es la puesta en valor del primilla como recurso turístico. Ya habéis visto el valor que tiene ese patrimonio cultural que tenemos en Extremadura, en esas cepas urbanas, pues, obviamente, patrimonio cultural y patrimonio natural de la mano entendemos que es un espacio muy importante para atraer turistas y, de alguna forma, hablar de ese conservacionismo pragmático que cada vez todos entendemos más. Por supuesto, otro de nuestros objetivos es que todo lo que hagamos en el proyecto se pueda transferir y sea útil para lo que ocurre en otras cepas urbanas, en otros espacios urbanos o incluso no urbanos en los que hay colonias de terremotado. Fundamental a la hora de empezar el proyecto es saber con qué estamos contando. Lo primero que hicimos fue un censo. Aquí os representamos los datos del año 2014 y del año 2017. 2017 fue el primer año del proyecto LIFE. Este es un censo que ha hecho nuestro socio Terra Naturalis, fundamentalmente con la ayuda de DEMA y también de la propia Dirección General de Sostenibilidad. Y lo primero que vimos es que de las 19 cepas urbanas, 10 de ellas estaban en defenso. Más o menos acusados, con un porcentaje variable, pero sí que es cierto que en algunos casos era tan grave como en el caso de Berlín de Monroy, que ya estaba francamente mal, pues ha supuesto la desaparición de las cepas y en estas cepas. Si vemos los datos de un censo regional, que en el año 2018 la Junta de Extremadura encargó a SEO Berlain, podéis ver que la situación, si las cepas urbanas, que probáis aquí a partir de 2014, es relativamente estable. Sin embargo, en el caso de Extremadura, si comparamos el último censo regional, bueno, desde el 97, estas estimas, bueno, distintas metodologías de censo, hace ya muchos años, quizás desde el 97 es lo que podemos generar como una referencia un poco más viable. Desde el 97, como podéis ver, la situación es francamente grave. Y si comparamos el censo de 2004 con el de 2018, vemos que tenemos en torno al 40% de la población. Es decir, hemos perdido un 60% de la población de cernícalos primeras en Extremadura en 14 años. Si nos centramos en ese primer bloque que os he dicho sobre la conservación y gestión de las colonias de reproducción, es cierto que el cernícalo primeras es una especie que cría en oquedades, en cualquier hueco bajo tejas, en los edificios, en muralitas. Hay muchos tipos de nidales, tanto como personas, desde artesanos, de madera, comerciales, y es verdad que la especie los ocupa francamente bien en general. Pero también es cierto que comprobamos que muchas veces esos nidales son muy pesados, son tremendamente pesados para subirlos a los edificios, a los primeras eléctricos. Muchas veces no son durables en el tiempo, al cabo de poco tiempo muchas de madera se acaban cayendo, por lo que los viejos que eso conlleva. Muchos de ellos son carísimos en el caso de los nidales comerciales, y sobre todo muchos de ellos vemos que no están etológicamente adaptados a la especie y pueden ocurrir accidentes. Lo más frecuente de ellos en muchas ocasiones es por el tema de temperatura. Por tanto, dentro del proyecto la misma de los objetivos era desarrollar un nuevo nidal, que fuese más adaptado a la especie y que supliese un poco estas carencias que os decía. El desarrollo etológico del nidal fundamentalmente ha partido de nuestro socio DEMA, y en él también ha participado, perdón, Intromag, en la parte un poco del desarrollo de un material que es novedoso, lleva corcho, con el valor añadido que eso sabéis que conlleva, y de forma que se ha conseguido un material que es más ligero, y que además tiene mejores comportamientos de temperatura. En el caso de Extremadura 2002 ha sido nuestro socio que se ha encargado de hacer la fabricación industrial de estos nidales. Aquí vengo en una reunión, no penséis que ha sido un trabajo sencillo, combinar la parte un poco etológica con la parte de, como digo, de la producción industrial y de los materiales ha sido complicado. Este es el diseño del proyecto del nidal, os invito a que visitéis la página web y que busquéis información, o que pongáis en contacto con nosotros, porque hay muchos detalles muy interesantes, pero hoy la verdad no tenemos mucho tiempo para contar, simplemente que sepáis que en cuanto a peso se ha conseguido bajar de los 13, 14, 15 kilos de los nidales comerciales que haría a menos de 10. En cuanto a temperatura, se hicieron pruebas, como veis aquí poniendo unos sensores y realmente la temperatura comparándola tanto con la del medioambiente como con la de los otros nidales, ha dado un resultado francamente bueno. Aquí veis la torre de la Iglesia de la Purificación y estos puntitos que os señalo aquí con el puntero, que creo que os costará un poco ver, bueno, demuestran la integración patrimonial de estos nidales. Obviamente, cuando trabajamos con patrimonio cultural en muchos de estos edificios, es necesaria también su integración. Por supuesto, también, desde el punto de vista etológico, hemos comprobado unos buenos resultados y aunque, como os digo, el fernícalo primilla es una especie muy amenazada y cuyas poblaciones en España van realmente mal, sí que con los resultados que tenemos pensamos que estas medidas están siendo adecuadas a la gestación de los nidales. Siguiendo hablando un poco de la gestión de estas colonias de reproducción, aquí a la izquierda veis una imagen, esto es un andamio, estos son unos mechinales, esto fue la de Alcocer, en la que muchas veces nos hemos encontrado que durante las obras, en las cubiertas, en las fachatas, se hacen en primavera, en verano, que es cuando no llueve, coincidiendo completamente con la época de reproducción de estas especies. Entonces, uno de nuestros objetivos es conseguir que estas cosas no ocurran. Por otro lado, aquí veis la iglesia de San Fulgencio, veis aquí este, literalmente, bombazo que tiene desde la guerra civil y aquí podéis, se ve mal, pero podéis ver aquí un fernícalo primilla. Bueno, pues a veces se han hecho restauraciones sin tener en cuenta esta información y una vez que han finalizado las obras nos hemos encontrado con que ese edificio ya no era accesible para el primilla o para otras especies protegidas. Por lo tanto, una de las actuaciones del proyecto LIFE ha sido hacer obras en distintos edificios para intentar mejorar el sustrato de unificación. Hemos elegido edificios que tuviesen colonias importantes, que el edificio tuviese problemas estructurales, que fuese necesario hacer alguna obra, que nos estaban reclamando bien la propiedad o bien los compañeros de la Dirección General de Patrimonio Cultural e intentar, como os digo, eso, pues conjugando que tuviesen esos dos valores. Como veis aquí, tenéis un listado de los distintos edificios en los que hemos trabajado. Estamos muy contentos con el resultado. Se han adaptado más de 670 mechinales para Altimilla. Se han instalado, aquí veis, lidales bajo cubierta. Tenemos lidales también exteriores, más de 200 lidales instalados. Y veis también algunas fotos, por supuesto, dentro de las acciones del proyecto está el seguimiento a los que corresponden las fotos que estáis viendo aquí. También tenemos cámaras de fototranteo. Tenemos dos webcam que también nos ayudan con esta información. Pero más allá del éxito puntual que puedan tener unas obras concretas en unos edificios, lo más importante de esta actuación para nosotros era desarrollar protocolos de conservación entre patrimonio cultural y sostenibilidad, de forma que asegurásemos que se integrasen criterios de conservación de ambos patrimonios que deben ir de la mano. Más allá de eso, también hemos trabajado mucho con la propiedad. En muchos casos, como habéis visto, pues literalmente en el buen sentido con la iglesia hemos topado porque hemos encontrado una buena recepción a nuestras ofertas de mantener importantes crones de primilla y también mucho con las empresas de construcción. El objetivo finalmente es conservar ambos patrimonios, patrimonio cultural y patrimonio natural. Y que este patrimonio cultural se pueda restaurar, pero que una vez finalizadas las obras no nos encontremos con estas situaciones que desgraciadamente creo que todos nos hemos encontrado muchas veces de que aquello queda completamente alicatado y es imposible que entre allí nada. Como os digo, también nos hemos dado cuenta que es muy importante trabajar a pie de obra, literalmente, porque nos hemos dado cuenta que aunque hemos hecho planos con los compañeros de patrimonio, hemos visitado, se han hecho informes, se entregan fotografías, al final es necesario el trabajo y nuestro apoyo diario en las obras. Aquí os pongo algunos ejemplos de los que nosotros conocemos como el Museo de los Horrores. Aquí veis, pues bueno, unas patas de lidar puestas aquí, obviamente dificultando el acceso. Aquí un tamaño muy pequeño, difícil de entrar. Aquí, Dios quiera que no entre nunca nada. Y bueno, pues distintas casuísticas. Por lo tanto, una de las actuaciones también que hemos hecho en el proyecto encaminado a conservar este hábitat de reproducción ha sido realizar talleres con empresas de construcción. Hemos hecho dos talleres al final de 2019. Queríamos hacer alguno más, pero debido a la situación de la COVID no ha podido ser posible. Y bueno, hemos hecho dos talleres, como digo, en los que han participado más de 40 empresas, que es muy importante porque son empresas que trabajan en estas cepas urbanas y en estos edificios que tienen esta particularidad de que albergan colones de una especie tan importante como el cernícalo que unirá. Los talleres han sido, tenían una parte teórica, pero han sido inminentemente prácticos, como podéis ver en las imágenes. Hicimos una réplica de un tejado y de una pared para poner mexinales y los hacíamos allí con el mortero, el cemento, para que de verdad asegurásemos que se había aprendido la lección. Pasando al segundo bloque, muy brevemente, al estudio y caracterización del hábitat de alimentación de mi cernícalo primilla. Como decía, los primillas crían en las cepas urbanas, pero obviamente no se alimentan allí. Por lo tanto, teníamos que conocer esas zonas de alimentación, caracterizarlas, así como conocer las especies presas y saber si había algún tipo de problema o temas de químico y quitosanitarios. Se ha marcado tanto con emisores GPS, data logia, como con emisores satélite y se ha hecho un trabajo en las zonas que esos emisores nos han marcado como zonas de alimentación, así como en los dormideros, se ha hecho un trabajo de muestreos de invertebrado y de recogida de agrópila. Muy brevemente os digo, se han marcado con emisores data logia entre el cepa, enjarada, cedera y trujillo, que son muy diferentes entre ellas. En el caso de cedera, ahí tenéis a la izquierda la iglesia de San Vicencio, que es la cepa, y alrededor se ha hecho una caracterización del hábitat potencial de tres kilómetros alrededor de la colonia, donde está yendo aquí los distintos busos, el regadío, etc. En cuanto a las agrópilas, fijaros, es llamativo que de las 1.705 presas que se han recogido, las agrópilas que han cogido los compañeros entre el 10 de mayo y el julio, si no recuerdo mal, solo 32 de ellos eran vertebrados. El resto eran todos artrópodos, 50% artóferos. Y bueno, como vamos un poco rápido, simplemente os pongo aquí las referencias por si alguien tiene interés en conocer las familias exactas con las que están predando los cernícalos. De mostraros, fijaros, simplemente aquí en esta imagen, estáis viendo las tres situaciones, acedera, enjarada y trujillo. En el caso de acedera nos encontramos que si la colonia está aproximadamente aquí, los cernícalos que vivillas se desplazan 30 kilómetros, hasta 30 kilómetros para obtener alimentos. Esto se debe, entendemos, a que alrededor de esta zona ha habido una enorme transformación a regadío, que hace que para encontrar su hábitat adecuado se tenga que desplazar mucho. Sin embargo, en la casa de la Anjarada, que en realidad es una cepa que está muy cerquita del casco urbano de Cáceres, está justo, deberíamos llamarla una cepa periurbana en realidad, realmente en un radio muy cerquita alrededor de la colonia las aves están encontrando alimentos, y en el caso de trujillo tenemos una cepa periurbana en realidad. Los compañeros de terra que están trabajando con esta información lo que claramente han concluido es que este tipo de hábitat que os presento en esta imagen, con una cierta cobertura que permita dar cobijo, un poco de resguardo a sus especies estresas, con cierta ondulación, con humedad, es el hábitat típico de alimentación y que las primillas se desplazan allá a donde haga falta para encontrarlos. ¿Qué es lo que eso supone? Pues que obviamente un primilla de acedera que se tiene que desplazar 30 kilómetros cuando acaba la reproducción y va a iniciar la migración no puede estar en las mismas condiciones que uno de la casa de la Anjarada. Eso lo hemos visto también con la tasa de retorno de las aves que hemos puesto con emisores, ya que en acedera ha sido donde la tasa de retorno ha sido mucho más potente. ¿Qué hemos hecho también? Pues una de las últimas cosas que me va a dar tiempo a contaros es en esas zonas que ya teníamos como zonas de alimentación hemos intentado asegurar, hacer un proyecto piloto para asegurar que estas zonas de alimentación mantenían las condiciones, así como intentar replicar estas condiciones en zonas más cercanas a las colonias, por lo que os acababa de explicar. Reacción de un bonsaico, que es de cultivo, con una introducción de leguminosas, mantenimiento de barbechos, posidos de la alteración, evitar ticosanitarios y en determinados casos reducción de la carga ganadera, aunque sea temporal. Ahora mismo estamos trabajando en 29 explotaciones, tenemos conveniadas más de 500 hectáreas, casi todas ellas han sido a dos años. Y bueno, simplemente para que veáis un poco la complejidad, con los números que os digo, 29 explotaciones, en el caso de acedera estamos trabajando con 116 sectores, porque al ser una transformación en una zona de regadío son parcelas muy pequeñitas. Os pongo simplemente un ejemplo, este es el caso de acedera, con todos los punteados que estáis viendo aquí con las localizaciones de las aves, se ha cruzado con la información sin fact de los usos y aquí aparecen las distintas actuaciones que hemos llevado a cabo en cada una de ellas. Simplemente deciros, porque ya te termino, que creo que me he pasado un poquito, que tenemos muchas más actuaciones dentro del proyecto LIFE. Os invito a que visitéis la página web para que conozcáis un poquito más sobre el producto turístico, sobre la reintroducción en una colonia, la recuperación de una colonia que se había perdido. Y aquí tenéis tanto nuestros teléfonos de contacto, correo y página web para que pongáis en contacto con nosotros si queréis. Y nada, agradecer mucho a la Fundación y al LIFE de Cepace de la Mancha que hayan contado con nosotros. Muchas gracias a ti, claro. Nada, sí, muchas veces, o sea, lo de los tiempos tan cortos también porque no se nos coma la parte de las preguntas que siempre te han dejado alguna y siempre enriquecen mucho los debates. Entonces, por ejemplo, Jesús Pinilla te preguntaba, ¿qué rango normativo tienen los protocolos con patrimonio? ¿Qué rango normativo? No tienen. Nosotros lo que sí que tenemos en Extremadura es el plan director de la Red Natura 2000 que se viene en el año 2015, donde ya se establece efectivamente regulaciones de obligado cumplimiento para cualquier promotor. Es decir, ya sí, obligado por este decreto, cualquier actuación que pueda afectar una colonia primaria está sometido a un informe de acepción, que es una figura que supongo que todos conocéis. Y que les obliga a que tengan esa fiscalización ambiental, por decirlo así. El rango normativo de los protocolos no va a tener como tal rango normativo, pero sí que es verdad que, o no estaba previsto al menos, sí que es cierto que a día de hoy las obras de la Dirección General de Patrimonio han terminado todas y, sin embargo, lo que nos estamos encontrando es que nuestro trabajo diario son consultas, correos electrónicos, llamadas con ellos, formalmente la mayor parte de las ellas, o sea, siguen su trámite formal, hacen consultas por escrito a la Dirección General y estamos muy satisfechos con el resultado. También, gracias, comentan por aquí, muy interesante, los protocolos con otras áreas de la Administración. ¿Habéis creado comités de coordinación a nivel técnico? ¿Es una figura que se mantendrá en el tiempo? Sí, sí, lo que os acabo de decir, nosotros entendemos que si antes, suena un poco feo decirlo, pero discutíamos mucho, nos encontrábamos en mayo, en junio en las obras, con paralizaciones de obras, era bastante desagradable, y ahora los compañeros arquitectos, arquitectos técnicos han cambiado, no tenían información en muchos casos, o sea, muchas veces, la situación sobrevenida de una obra es la peor, o sea, cuando tú estás trabajando sin mala intención, nadie te ha dicho nada, tienes tu licencia humanística y te encuentras con que te paras la obra, es lo peor. Entonces, ellos ya sabiendo la temporalización, sabiendo la fecha, que en muchos casos es simplemente eso, o sea, no trabajas en primavera, la respuesta está siendo muy positiva. Sí, se va anotando con el tiempo, claro.